Pégate a los leones porque son los campeones, en todo San Marcos se vive la alegría. Para ingreso al estadio, diez quetzales en todas las localidades, niños menores de doce años, ingresarán gratuitamente, amigos aficionados, no se olviden, domingo doce de agosto, once horas, Estadio Marquesa de la Ensenada, Deportivo Marquense y Juventud Copalera, por el torneo nacional de la segunda división del fútbol guatemalteco, atentamente invita la junta directiva del Deportivo Marquense. Este es nuestro equipo, guerreros de la cancha.